y como están mis bros estamos con la jefa y clásica una de mis consentidas mis bros de verdad su pasiva me vuelve tremor chicos de la cintura para abajo de verdad de locos no me voy a mostrar esto de acá y me voy a olvidar de la pelea mis bros listo tiene probabilidad de crítico salud máxima sus especias la tax te ocasionan sangrado te ocasiona ceguera también de verdad sus especial attacks te aplican ceguera chicos a ver dice inmunidad al daño con el tiempo cronometrado bomba sangrienta chicos estoy entrando con rey y con kenshi lista mis bros vamos a darle con tokyo le quitamos el automático y no me vea no me vaya a descuidar por estar mirándole por estar mirándole el culo no la necesito no la necesito definitivamente no la necesito 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 TODAY NOOOOOOOOOOOO!!! NOOOOOOOOOOOOOOOO Hahaha!! DEEEEEEEEEEEE announcement & sus pasivas me vuelve loco chicos SUS pasivas erectus oooooopalam Y se fue al sobre mis cracks Esa pasiva me estaba volviendo loco Ese culo me estaba volviendo loco Me estaba volviendo tremor de la cintura hacia abajo chicos Que tal pasiva, que tal relieve Y listo mis cracks, vamos a ver que nos dan Y no me jodas No me jodas como me dan esa pichurria de reptil ágil Aunque se me hubieran dado un cano comando Para que es inmune a la ceguera, lo tengo en 8 Bueno mis cracks Ya saben si necesitan alguna cuenta Tanto Android como IOS Se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales Bien sea Instagram o Facebook Los links siempre los dejo debajo de la descripción De todos mis videos de todititos Muy buenas vibras Y chao